Hola amigos, muy buenos días. Soy Jonathan Cabrera, me encuentro con el abogado laboralista y además militante de Morena, Abelardo Cuellar. Pues vamos a platicar sobre lo que viene para Morena y además pues algo muy importante que causó revuelo en todo el país con la aprobación de las reformas a los estatutos de Morena y también pues nos va a dar un panorama amplio de lo que está ocurriendo actualmente en Morena en el Estado. Muy buenos días, Abelardo, ¿cómo estás? Gracias, John. Pues aquí en primer lugar agradecer tu visita, el interés que tienes con relación a investigar cómo está la asociación de Morena. Estamos bien, estamos convencidos de que lo que viene como partido gobernante va a ser muy interesante. Hemos sido partido oposición, otra cosa va a ser partido gobernante. El proyecto alternativo de nación es una tarea colectiva, es una tarea en donde tenemos que involucrar a muchos actores partidistas y actores fuera del partido. Entonces nosotros estamos muy entusiasmados. Abelardo, quisiera empezar preguntándote lo que ocurrió el pasado domingo en el Consejo Nacional de Morena. Prueban unos estatutos, la reforma de los estatutos, pues para crear el Instituto Nacional de Formación Política, bueno también para poner ciertos candados para las personas que quieran aspirar a un cargo de elección popular y de dirección de Morena. ¿Tú cómo ves estos estatutos, estas reformas que muchos se han dicho que son para blindar a Morena, pues de las personas que vienen llegando y que tienen detectado que quieren apoderarse del partido en todo el país y en todos los estados? La experiencia del partido es que es un partido joven y que hemos visto la necesidad de que las y los candidatos pasen por un formato de capacitación. Es decir, un partido político tiene que tener y preparar sus propios cuadros. Este instituto tiene ese objetivo. El hecho de que en las elecciones del 2021, pues no empecemos a recibir distintas propuestas y que no conozcamos ni la trayectoria, ni su formación o que los compañeros y las compañeras levanten la mano, pero no sepan la importancia de llegar a un puesto público, a un cargo a través del voto de la ciudadanía. Entonces, la dirección del partido ya tomó cartas en el asunto, le va a meter pues prácticamente el 50% si lo establecieron de lo que recibamos para el efecto de capacitar. Creo que si los partidos políticos independientemente de la ideología o de la formación se concentraran en formar a los militantes y al formar a los militantes a crear ciudadanía, pues podríamos ir contrarrestando poco a poco la cuestión esta del fraude electoral con el que muchos neoliberales se han mantenido en el poder. Esta capacitación va a ser permanente, se va a dar nacional y más o menos se va a implementar en unos seis meses. Uno de los estados en donde se van a concentrar en este instituto va a ser Puebla, otro va a ser por Veracruz, la Ciudad de México, Guadalajara. Entonces, son los primeros estados en donde se ha visto cómo ha crecido la simpatía y la militancia de Morena y hoy hay que concentrarnos en la formación de los cuadros, de los hombres y mujeres. Estos estados que mencionas, donde se va a poner bastante énfasis en la capacitación de los cuadros, ¿tú crees que tenga que ver por las condiciones democráticas? Digamos, en el caso de Puebla, Morena ha acusado que hubo un fraude electoral el pasado primero de julio. ¿Eso está influyendo para que desde la dirigencia nacional de Morena digan, aquí hay que poner énfasis, hay que hacer hincapié y hay que capacitar los cuadros? Se va a hacer énfasis en todo el estado, en estos estados son claves en cuanto al número de electores y por lo tanto, si hay un número importante de ciudadanos, tiene que haber un número importante de cuadros que tengan el discurso, que tengan la formación política, que tengan la visión de lo que se puede hacer como gobierno y como oposición. O sea, también esos dos papeles es muy importante. Andrés Manuel nos enseñó la importancia de generar agendas, agendas ciudadanas, de poner en los medios de comunicación temas que hagan que la ciudadanía empiece a discutir, a debatir y a analizar temas de interés de la misma ciudadanía y no temas que nos meten muchas veces los grandes medios de comunicación con relación a algo que muchas veces no tiene la importancia que se merece. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo cuando la designación de Manuel Barlet, que generó mucho debate, los antecedentes de Manuel Barlet, etcétera, pero no analizamos la privatización o no pusimos nuevamente en la mesa la privatización de PEME, la privatización de la Comisión Federal de Electricidad, por qué estamos con los problemas de energía en nuestro país, que son los temas que tendríamos que discutir a nivel familiar, vecinal, con los amigos y con los compañeros de trabajo. Preguntarte, ¿el Instituto Nacional de Formación Política de Morena haría esta parte de la capacitación directamente en Puebla o nombraría algún órgano auxiliar, nombraría gente de Morena de aquí de Puebla y cómo estaría funcionando? Dentro de los transitorios está, y dentro del informe que se nos dio en el Congreso, hay unas personas responsables. Después va a venir una reglamentación, una normatividad, me imagino que van a convocar a nivel central a compañeros y compañeras que se han caracterizado por tener claridad ideológica como Morena y a partir de ahí se van a ir formando los distintos cuadros que van a tener que reproducir esta formación en todo el país. Te preguntaba porque, bueno, pues ha surgido mucha inquietud y mucha inconformidad dentro de los mismos cuadros de Morena. En el mismo Consejo Nacional el domingo pasado, pues muchos consejeros se inconformaban, ¿no? Y pedían democracia, pues porque están de cierta forma inconformes con el hecho de que hayan llegado personas de otros partidos políticos y que ahora pues está el riesgo, así lo dicen, de que se quieran apropiar de Morena. ¿Tú cómo ves esta situación? Bueno, el debate se va a dar siempre y más en nuestro partido. Es un partido movimiento. Aquí lo que generó, lo que escuché, que generó molestia, es efectivamente el antecedente que vivimos durante este año. Eso no se puede repetir. No se puede repetir porque Morena tiene la capacidad para formar sus propios cuadros. Los cuadros tienen que cumplir con sus obligaciones de militante. Es decir, tienen que tener su comité de protagonista del cambio verdadero. Tienen que estarse reuniando para estar analizando y reflexionando los problemas municipales, estatales, nacionales, incluso internacionales. Y cuando uno genera este tipo de militancia, la democracia, por consiguiente, va a resultar. Aquí hay un grupo muy importante de compañeras y compañeros que dicen, bueno, ¿saben qué? Es que la democracia se tiene que garantizar en todo el partido. El hecho de que los órganos partidistas se han tomado en cuenta para este tipo de designaciones, que no haya verticalidad en las decisiones. Es un proceso que se está dando. Venimos de algo vertical a algo en donde todos vamos a tener que participar. Creo que la propuesta de reforma estatutaria en parte tiene buenas cosas y en parte hay focos que a muchos nos preocupan. Por ejemplo, dentro de las buenas cosas está el instituto, está el hecho de prorrogar un año más a las direcciones nacionales y a los consejeros. El hecho de poder tomar en cuenta los antecedentes de los militantes de Morena para el efecto de que aspiren algún puesto de dirección o de elección. En cuanto a lo preocupante es que el riesgo de centralizar las decisiones, de nombrar comisionados, eso hace que en estos momentos se piense que todavía la militancia no sea suficientemente madura como para poder tomar decisiones. Y eso es a lo que la gente le preocupa, que no se repita esto. Pero eso está dentro de los transitorios. Eso está dentro de los transitorios. Vamos a ver cómo funciona esta propuesta. Tienen un año para ver si las decisiones que se tomaron en el Congreso fueron las adecuadas o no. Pero la vida democrática dentro del partido parte de los órganos de conducción. Y uno de los órganos de conducción es el Consejo Estatal. El Consejo Estatal tiene que recuperar el plan de acción, las propuestas que se tienen en el Estado. Nos tenemos que reunir todos los consejeros y las consejeras para el efecto de poder hacer nuestra propia agenda y llevar a los que hoy gobiernan por parte de Morena y a los que llegaron a gobernar por otros partidos nuestra propuesta como partido político. Mencionabas que la idea del Instituto es que formen sus propios cuadros para no repetir la experiencia de este año. Me imagino que tiene que ver con el hecho de haber incluido a gente de otros partidos políticos, tanto como militantes y para postular a las diferentes candidaturas. ¿Tú crees que fue mala idea el hecho de haber incluido a gente del PRI, del PAN, del PRD en las candidaturas y abrirles la puerta? Se está haciendo un balance de estas decisiones, porque antes de decir si estuvo bien o estuvo mal, hay que hacer un balance. Tenemos que reflexionar cuántos candidatos y candidatas de los 217 municipios fueron de Morena, cuántos fueron externos, cuánto garantizaron en votos, cuál fue su trabajo político en cada uno de los municipios y eso mismo pasa en los distritos locales, en los distritos federales, en la propia gobernatura. O sea, todo es una cuestión de análisis. Hay una comisión en donde se va a estar trabajando sobre este análisis y una vez que se tenga perfectamente la fotografía de los resultados electorales y del proceso que se vivió, pues vamos a ver si porcentualmente hablando fue más del 50% una buena decisión o menos del 50% una mala decisión. ¿Este análisis se va a hacer a nivel nacional y en todos los estados? No, en el Consejo Estatal, exclusivamente en Puebla. ¿Y por qué? Porque también tenemos que encontrar el argumento de que aquel ciudadano, hombre o mujer, que no tiene trayectoria política, es garantía de derrota porque ese vino de discurso, ¿no? Es que como no tienen trayectoria política, Sky seguro que van a ser derrotados. Y no, nosotros estamos convencidos... Es el caso de Claudia Rivera, ¿no? Bueno, Claudia es una militante de siempre de Morena y ahí está el resultado. Ese es un ejemplo, por ejemplo, dentro del balance tenemos que sacar ese tipo de ejemplos. ¿Para qué? Para que en las próximas elecciones no lleguen gente con currículums que digan, no, ¿sabes qué? Es que yo tengo toda una vida político-electoral y tengo la experiencia, pero he militado en otros partidos y ahora quiero que me apoyen. No, espérate tantito. Tienes que tener una formación, tienes que tener ciertos principios y por eso es que se busca, ¿no? Se busca que este tipo de argumentación desaparezca porque si no, el día de mañana los jóvenes que aspiren a llegar a una presidencia municipal, a una diputación local, a una diputación federal, pues él les va a decir, fórmense en la fila de aquellos que ya tienen trayectoria política en otros institutos o en el mismo partido, ¿no? No, tiene que haber reglas claras, tiene que haber transparencia y tiene que haber cuadros que cuando se presenten en cualquier foro, dignamente representen el discurso y el proyecto de Morena. ¿Cuándo tendrían listo este análisis? Estamos hablando de que para fines del próximo mes, del mes de septiembre. ¿Por qué? Porque vienen distintos reacomodos. Nuestro presidente estatal va a tomar cargo como diputado local en el estado de Puebla, otros secretarios y otras secretarias, por ejemplo, la compañera Claudia se va como presidenta municipal, la compañera Carmen María se va como regidora, y entonces esos cuadros que hoy dejan vacantes al comité ejecutivo, pues vamos a tener que ir analizando, son cuadros que nos debe de dar orgullo que hayan llegado y que los vamos a tener que vigilar para el efecto de que desempeñen dignamente este puesto por el cual fueron electos. Oye, ¿cómo ves? Hay bastantes rumores y ha trascendido que pues algunos, digamos, militantes que venían de otros partidos políticos y que pues han entrado a Morena, ahora buscan apoderarse del partido en Puebla y del consejo estatal, de los órganos de dirección, o sea, ¿tú crees que es cierto esto y les llama la atención a ustedes? Bueno, sí, nos debe de llamar la atención, porque en política el hecho de aspirar a dirigir un partido y más un partido ya en el gobierno, un partido joven y que está triunfando, pues para mucha gente sería un atractivo. Y como los estatutos establecen que la estructura partidista va de lo general a lo particular, pues muchos ven oportunidades para el efecto de poder llegar a formar parte de la dirección del partido y en un futuro aspiran a ser candidatos por parte del partido, ¿no? Entonces esa situación se va a dar. Aquí el partido, sus bases son protagonistas protagonistas del cambio verdadero, es decir, cada uno de los que militamos en el partido en lugar de ser militantes, somos protagonistas del cambio verdadero. Y cada uno de nosotros tenemos que estar o formar parte de algún comité seccional. Entonces, donde vivimos, tenemos que reunirnos con seis vecinos que sean militantes de Morena y formar nuestro comité vecinal. Esos comités tienen representación a nivel municipal y tienen representación a nivel estatal, a través de consejeros distrital. Los 15 distritos en los que está dividido el Estado va a tener tarde o temprano asambleas para que los propios protagonistas del cambio designemos quienes nos van a representar a nivel estatal. Entonces, si compañeros que han llegado, aspiran a dirigir al partido y empiezan a organizar comités en cada uno de los distritos, pues es algo que van a poder hacer. Aquí existe el escenario de que se creen dos tipos de comités. Los comités de compañeros que estén conscientes de transformar al país, al Estado, a su municipio y de compañeros que solamente vean al partido político como una trinchera. Y entonces den a la tarea de buscar afiliaciones y anden dando afiliaciones porque es una práctica heredada de un sistema en descomposición, de un sistema de partidos que Moreno, May, ¿a cuántos afilió en Puebla? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de controlar un partido político. Es una práctica común de una clase política que ya tarde o temprano tiene que desaparecer para que vivamos una democracia distinta. Oye, y tocando ese tema, ahorita que lo estás mencionando, pues ya hay indicios de que al parecer un grupo político dentro de Morena o que se está formando dentro de Morena, pues está ya realizando afiliaciones masivas, se está comprometiendo los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador. Ayer J. Colpolepsky decía que en Jicotepec de Juárez y en algunas partes de la Sierra Norte han detectado que según hay militantes de Morena o simpatizantes de Morena que están condicionando estos apoyos a cambio de que la gente se afilie al partido. A ver si ustedes ya tienen un balance, si ya tienen detectada esta situación y qué es lo que van a hacer. Bueno, el Consejo de Estatán nos vamos a reunir, vamos a hacer el balance con la información que J. Colpole está dando. Vamos a sacar ahora sí que la llamada de alerta para que todos los militantes que tenemos años de conocernos en cada uno de los distritos, cuando encontremos a compañeros o compañeras que están desarrollando esa práctica, pues anotemos los nombres, anotemos los lugares en donde están desarrollando esas prácticas, conozcamos al ciudadano que lo están afiliando con ese tipo de promesas para hacer las denuncias que correspondan ante los órganos partidistas para que se puedan sancionar. Esa práctica la tenemos que desterrar. Te vuelvo a insistir, son prácticas que muchas veces llegan con vicios que aprendieron en otros partidos y que puede que hoy los traten de reproducir como un mecanismo para controlar un coto de poder a nivel partidista o a nivel gobierno. Eso lo tenemos. Eso ha perjudicado a nuestro país. Por eso es que Andrés Manuel Esclaro, nosotros tenemos que apoyar a gente honesta, a gente que no traicione, a gente que no mienta y eso es la práctica común del partido. Esa alerta que ya en Col da, pues la vamos a tener que investigar, no caer en los rumores, porque muchas veces eso confunde, y tratar de ser lo más objetivos posibles. No hay ahorita ningún compañero militante de Morena que esté autorizado para el efecto de que la afiliación al partido la condicione para que se le pueda dar a las personas programas sociales. ¿Ustedes tienen información de que sí, como que hay estos indicios de que se esté afiliando masivamente o se pretenda afiliar masivamente? Bueno, existe ese escenario, no lo podemos descartar. Ese escenario existe porque, te vuelvo a insistir, muchos invitados llegaron y ven la posibilidad de poder crecer políticamente dentro del partido. Y puede que esa práctica que representa estar afiliando y formando comités, pues a ellos les genere la esperanza de poder formar parte del consejo estatal y en un futuro formar parte del comité ejecutivo del partido. Eso es algo que lo pueden hacer, que no es correcto, pero que lo pueden hacer. Hay otras hombres y mujeres que estamos pensando que la militancia tiene que crecer con conciencia. No puedes invitar o abrir la puerta para que lleguen compañeros y compañeras, ciudadanos todos, con el ánimo nada más de buscar el poder por el poder. Tenemos que estar conscientes de que tenemos seis años para transformar al país y que esos seis años para transformar el país se van a dar tanto a nivel gobierno, como a nivel militancia, como a nivel ciudadanía. ¿Tú crees que las reformas a los estatutos realmente sean una medida efectiva para cerrarle el paso a estas personas que llaman neomorenistas, que quieren adorarse de Morena, concretamente de Miguel Barbosa? Porque ya hay muchos rumores acerca de esto y específicamente de él. Bueno, tienen trayectoria política. Muchas veces los que creo que llegan a probar la cuestión del poder y llegan a ver la importancia de estar en puestos de decisión, siempre aspiran a estar cerca. La clase política que hemos visto, podemos ir viendo a nivel federal, a nivel estatal, incluso a nivel municipal, como hay familias, como hay gente que tiene una trayectoria política y dicen los medios de comunicación, a ver si es la última y me voy, y viene el proceso electoral y vuelven a reaparecer y a reaparecer. Puede que Barbosa tenga esa posición, es su derecho, es su derecho, lo puede hacer, va a competir con otras y otros compañeros que consideramos que el partido tiene que cambiar totalmente las prácticas que otros partidos los ha llevado a perder. Claramente se vio en el proceso electoral. La ciudadanía ya está muy informada, sabe perfectamente quién llega con aspiraciones más personales que de nación, de Estado. Y entonces la gente va poquito a poquito aprendiendo. Lo que dice Andrés Manuel, que me gustó mucho en una entrevista, que él es, o él fue una persona que trató de educar políticamente al pueblo y que recibió una tempestad permanente. Pues todos los de Morena, ayer platicaba yo con un compañero que decía, yo repartí periódico y llegaba yo a las casas, me agarraban el periódico, lo arrugaban y me lo aventaban en la cara y me corrían. O muchos llegábamos a tocar y recibíamos respuestas groseras por parte de la ciudadanía. Ahí hay otros que no, hay otros que tuvieron la oportunidad de, por ser de la clase política tradicional, aliarse con los que decidían quién sí y quién no y llegar a puestos que muchas veces no pasaban por un proceso democrático al interior de los partidos. Eso va a ser importante, eso va a ser interesante, irlo transformando. Los compañeros que hoy llegaron de otros partidos o que estaban militando en otros partidos, pues van a tener que ver si siguen desarrollando las mismas prácticas y entonces la historia los ubicará en el lugar correcto o también cambian junto con el cambio que necesita el país y podemos aspirar a una democracia plena. Es un sueño, es una utopía, pero todos tenemos que caminar hacia allá. ¿Algo más que desees agregar? Nada, pues invitar a los compañeros militantes de Morena a que se sumen, a que no haya desánimo, a que si cometemos un error en lo colectivo, podamos corregirlo colectivamente y si cometemos aciertos colectivamente, pues sentirnos orgullosos de los aciertos que vamos teniendo. Gracias por la entrevista. Pues muchas gracias amigos de Perico Central, pues nos estamos viendo en una emisión más. Gracias Abelardo, buenas tardes. Gracias a todos.